Hola, me llamo McLean y soy la reportadora de hoy. Hoy es 20 y 7 y son las 10 en la noche y estoy bien. Hoy la temperatura máxima es 80 grados y la temperatura mínima es 70 y 5 grados. El tiempo está solo. Hoy debes leviar camiseta porque hace calor. Penden penas por ropa de coca. La fisicalia solicitó a apenas que suman 3,50 y 2 años contra 9 hombres acusados de robar un cargamento de cocaña. El 26 de marzo del 2009 de una sala de los tribunales de golfito. Entre los acusados, figuran dos oficiales de la Fuerza Pública de Apelados, Montero y Madrigal. Los otros imputados son de Apelados, Rojas, García, Jiménez, Torres, Riviera, Pedro y Zaccaria. Los nueve hombres son acusados por los delitos de infracción a la ley de psicotrópicos robar agravado y asociación ilusita. El juicio continuará hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes.